Por suerte, pues mi papá me hizo con unas pelotas así de grande, de que ante la dificultad yo tengo mucha personalidad y yo creo con ella, por eso he decidido también quedar aquí con el BASA. Forma parte de nuestra profesión, ya son muchos años en ella y es así, la gente, si tu equipo gana te aplaude, si tu equipo pierde, te pitarán y si tu juegas bien, te aplauden y si no juegas bien, pues te pitarán, eso es normal. ¿Tú me ves desgastado a mí? No, ¿verdad? Entonces no, entonces no creo, no creo que se desgaste. Pero ya te digo, eso para mí son como inyecciones de adrenalina, ¿sabes? Es como, wow, me pita, que bien, vamos, te pita por algo, algo está haciendo mal. Mira, que la gente no mire lo que hago fuera, mira lo que hago dentro, si hago bien o si hago mal, porque fuera la vida es mía, yo hago lo que quiero y si subo un vídeo bailando y si subo un vídeo tocando, ese soy yo, si me lo compras, me lo compras así y si no, pues puede dejar de seguirme porque no me paga a mí por los seguidores que tengo. Así que si la gente mola, pues me siga. Que no me mola, ya no puede seguir porque me tocan mucho las narices. Se han notado muchísimos cambios, hay muchas exigencias, no solo con el año pasado, que parece que la culpa del año pasado es el del Tata, y la culpa del año pasado no es el Tata, la culpa del año pasado es nuestra, que no hemos conseguido hacerlo las cosas bien. Y cuando no hacemos las cosas bien, ese es el gran problema de esa profesión. Y cuando las cosas no salen bien, empiezan a disparar culpable, buscar culpable. No, si hacemos un deporte colectivo, la culpa es nuestra, para lo bien y para lo malo. Y que la gente no compre las historias de que, no, la culpa del Tata porque tenía una idea. No, ¿qué coño tenía una idea? Tenía la misma idea que tenían nuestros entrenadores. Pero claro, nosotros no hemos hecho las cosas bien, la culpa del Tata. Es que me caliento mucho con esas cosas, que no, tío, no, olvídense. Es un grandísimo entrenador, una grandísima persona. Pero claro, ha sido una mezcla de todo y al final es alemán. Hay que haber una conexión. Si no hay una conexión, uno rema para un lado, rema para el otro y el barco empieza a dar vuelta, ¿sabes? Dar vuelta entre sí. No, no, eso no es así. Y si quiere comprar otra cosa, ¿por qué lo compren? Cada uno es libre de comprar lo que quiera. Pero la realidad es diferente. Y quien la conoce lo sabe. Porque claro, la gente a veces es lo que escucha, lo que lee y lo que ve en la tele. Y no es la realidad. Ustedes contaban una mentira increíble. Pero bueno, eso forma parte también del show, ¿no? Se dice. Pero no me lo compro, no me lo compro esto, no me lo compro. Y recomendaría a la gran mayoría que no comprara. Que comprara los periodos para ver las figuras que hay, ¿sabes? Las fotos que hay en el periodo que a veces ponen unas buenas. Pero las historias que hay ahí dentro, no, tío, no, eso no es verdad, no son verdades.